En el lanzamiento de la estrategia Potencia Digital, hoy nos acompaña Natalie Salas, una caficultora que ha utilizado la tecnología en su trabajo. Cuéntanos un poco cómo implementas tú el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial en tu trabajo diario. Comercializamos café de diferentes regiones del país con comercio justo. Vengo de una familia caficultora no tradicional y allí aprendí a valorar el trabajo del campo. Que es supremamente complejo, difícil por las condiciones climatológicas y geográficas. Entonces a veces hacer el control del cultivo a remoto es imposible. Pero gracias a la tecnología, inteligencias artificiales y otras plataformas nos permiten poder tener mayor control, ver la evolución de las cosechas y sobre todo tener un control de la calidad. Si nuestro consumidor final quiere disfrutar una taza de excelente café colombiano, le podemos decir toda la trazabilidad que tuvo el grano o ese lote al menos, desde el momento del cultivo, cómo pasó por la recolección, beneficio, después tostión y empaque. Traemos café de Cundinamarca, del Tolima, del Huila, de Santander, Eje Cafetero, Cauca. Una vez ya tenemos todo nuestro delicioso café, respetamos los microlotes, se mantienen separados y lo comercializamos. Nosotros tenemos un e-commerce que funciona excelente, nos pueden hacer pedidos a través de la página web y nosotros despachamos a domicilio tanto a nivel local como nacional. Aprovechar las plataformas tecnológicas es una apuesta que hay que hacerle a la innovación. Así como Nathalie y más personas del campo, se unen para hacer de Colombia una potencia digital utilizando la inteligencia artificial y la tecnología.